En un saino colorado, vuelve el tranquito a las casas Casiano Marcos Barrasa, huestero cerca el salado Es que al hombre le ha tocado, mal día pa' recorrer Y es por eso que al volver, se encuentra más satisfecho Con el trabajo que ha hecho hoy que le ha dado por llover Es tiempo de la aparición, y no hay que aflojarle nada Se lo exige la majada, aunque no mande el patrón Supo cumplir su misión, con prolijidad y continuo Fuerió, hizo mamar, fue y vino, levantó algunas caídas Y echó a todas las paridas pa'l monte al lado del molino Arregló un torniquetero, bajo la lluvia y el viento Que castigaron sin cuento, durante ese día entero Apartó a algunos carneros, alzó una tranquera rota Y aunque sintió que a una bota, el agua le había adentrado Se alegró que al encero no le ha pasado ni una gota Y cuando llega y desmuenta, el hombre ya se ha olvidado Del día que le ha tocado, por eso ni lo echa en cuenta Solo al parecer lamenta, como todo buen paisano Por su caballo ibaquiano, a tratar al compañero Y antes de echarlo al potrero, le cuelga un morral con grano Lleva el rascado pa'l galpón, lo ubica en un caballete Y su silbido acomete las notas del pericol Observa con atención a una gotera maldita Su compañera alegrita, de la cocina pa' afuera Donde sabe que lo esperan, el mate y las tortas fritas